Para algunos el esquema de oro venezolano a cambio de alimentos entre Venezuela y Turquía es la red que sostiene a Maduro en el poder. Pregunto, ¿es Turquía el salvavidas de Maduro and Company? Lo discutimos. Para eso me voy con Américo de Gracia, el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Bolívar. Nos acompaña desde Caracas. Diputado, es un gusto tenerlo en el programa. La pregunta de inicio, ¿es el salvavidas de Maduro and Company la relación cada vez más estrecha entre Turquía y Venezuela? Buenas noches, Javier, y buenas noches a todos los televidentes de CNN. Desde el punto de vista financiero, sí. Desde el punto de vista político, se sustenta bajo las armas. Tienen el monopolio de la violencia. Pero Turquía le financia prácticamente todas sus operaciones criminales con oro, diamante, coltán y, por supuesto, las cajas del CLAP. Todo este tipo de triangulaciones a nuestro juicio fraudulenta. Y que ya el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está tomando notas del tema y sancionando a quienes debe sancionar. ¿Y cómo es que funciona esta triangulación de la que habla? Porque acá lo que se está hablando, y varios reportes han salido, el mismo gobierno de los Estados Unidos recientemente sancionó a Minervén, que es la empresa del Estado, que es la que produce oro. Por otro lado, han salido reportes. Incluso tengo aquí un diplomático, ex diplomático, en Venezuela, que ahora está en los Estados Unidos. Escribió una columna en el Miami Herald a principios de año diciendo que Turquía está usando el oro para... Venezuela y Turquía están usando el oro para evadir las sanciones. ¿Cómo es que funciona esto de oro por comida? Sí, vamos a explicar brevemente, ¿no? O sea, Minervén es la empresa estatal que produce y factora y procesa oro en Guayana, en el Estado Bolívar. Es la única concesión aurífera legítima, legal, que tiene concesión por el Estado venezolano desde los años 1970, cuando el presidente entonces era el primer gobierno de Rafael Caldera. Desde ese momento hasta la fecha, es la única que mantiene sus operaciones desde el punto de vista legal, con concesiones entregadas por el Estado venezolano, cumpliendo las normativas legales y constitucionales. Esto lo usan como mascarón de proa para poder lavar todo el oro de sangre que se produce en Amazonas, en el Estado Bolívar y en el Delta, en un vasto territorio que ocupa más del 50% del territorio nacional de Venezuela, para poder triangularlo de manera legal, entre comillas. Y eso, sin que lo esté produciendo Minervén, lo exportan o lo sacan, vía legal o ilegal, por contrabando, hacia Turquía, utilizando como mascarón de proa a Minervén. Y para eso constituyeron una empresa turca, de nombre Miviturben, que es una alianza estratégica, según ellos, de Minervén con los turcos, triangulada también con personajes nefastos para la economía venezolana y que están también con la lupa puesta desde el Departamento del Tesoro, como es Alex Saab, que es uno de los testaferros más connotados de Nicolás Maduro y que trafica con las bolsas o las cajas CLAP, que son las cajas de la comida que el régimen regala a sus acólitos, a sus beneficiarios, con el propósito de mantenerse en el poder. Entonces, triangulan todas estas operaciones. Por eso, cuando las operaciones se hacen, aparentemente son legítimas, son legales, porque se hacen todas a través de Minervén. No obstante, no es Minervén la que produce este oro, sino que la triangulan a través del ELN, a través de la FARC, a través del Hezbollah, y quien la capitaliza es Minervén en el Callao, en el Estado Bolívar, y de esta manera sale hacia el exterior. Cosa que, por cierto, es bueno que el Departamento de Estado de los Estados Unidos y ustedes, la gente de CNN y quienes nos están viendo, sepan que no lo pueden hacer ni con el diamante, ni con el coltán, esta aparente legalidad, porque no hay una empresa de coltán ni una empresa de diamante que tenga concesiones mineras legalizadas en ningún momento. De modo que esto lo pueden hacer solamente con oro. Y un detalle bien importante, en el año 2018, el Banco Central de Venezuela solo reportó en materia de exportación de oro el equivalente a tres días de petróleo, con todo lo nefasto que significa para el Estado venezolano y para los venezolanos, para los pueblos indígenas, para Guayana, la contaminación del río, la afectación a la hidroeléctrica, el desplazamiento de los indígenas y las masacres que esto ocasiona, incluso la epidemia de malaria. Américo. Que vale la pena reseñar hoy. Somos líderes mundiales en esto. ¿Sí, cómo no? Hiciste una referencia sobre el empresario colombiano Alex Naim Saab Morán y varios de los comentarios que has hecho tú se han reportado en diferentes medios, pero yo tengo que hacer la salvedad que nosotros, desde el punto de vista de CNN, no hemos podido confirmar esto de Foro Independiente. Hay reportes, incluso Bloomberg hace un análisis sobre este hombre detrás. Ellos consideran que es un misterioso hombre apegado a Maduro, pero nosotros no lo hemos podido confirmar de forma independiente. Ahora, haciendo esa salvedad, el Estado de Bolívar es sumamente importante por el tema del oro. Y yo recuerdo, si no me equivoco, creo que fue 2016 o 2017, que Maduro & Company decidieron nacionalizar el tema del oro atacaron fuertemente la producción ilegal de oro en el Estado de Bolívar. ¿Has visto un cambio a partir, porque parte viene de las sanciones, o sea, la presión que se venía ya de Estados Unidos y a nivel internacional, es cuando deciden tomar con más, vamos a decir, más control de la producción del oro, porque ya ellos venían pensando, vamos a necesitar el oro como una forma de financiarlos. ¿Has visto un cambio fundamental en el Estado de Bolívar, antes y después de las sanciones? No, realmente no, porque en el caso de Guayana, la ILE, todas las minas, salvo Minervén, todas, sin excepción alguna, son ilegales. De hecho, toda la franja que se dedica al arco minero del Orinoco son 111 mil kilómetros cuadrados. Y esto no abarca ni los parques, ni abarca el lago de Guri, sin embargo, ahí se está explotando. No abarca el Estado de Amazonas, sin embargo, se está explotando. En todas estas minas están operando pranes, pranes son delincuentes armados, están operando el ELN, está operando el Hezbollah, todo lo contrario. La operación se hace incluso triangulada con altos funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales que se reparten el botín a lo largo y ancho de todo este vasto territorio que alcanza y abarca más del 50% del territorio nacional venezolano. Todo el Estado de Amazonas, todo el Estado de Bolívar y todo el Estado del Tamacuro. Antes estábamos reducidos a un espacio de 111 mil kilómetros cuadrados que ya afectaba seriamente el territorio nacional, las cuencas hidrográficas de Venezuela, las aguas más transparentes y cristalinas que existen en nuestro territorio y que hoy lamentablemente los están afectando. Esto, lejos de salvaguardar los intereses de la nación, la ha puesto en manos criminales, por un lado, de terroristas como el Hezbollah, como el ELN y como la FARC, pero adicionalmente a eso ha afectado seriamente la producción eléctrica, por ejemplo, haciendo minería ilegal dentro del lago de Guri, dicho por el propio canciller Arreaza recientemente en su viaje al Líbano cuando ofrecía explotar diamante y explotar oro dentro del lago de Guri y que eso ha traído sedimentación dentro del lago afectando también la hidroeléctrica más importante del país que es la hidroeléctrica de Guri. ¿Cómo no? Dígame. Me quedan 40 segundos. Me quedan 40 segundos. ¿Las sanciones han visto, has visto que ha tenido algún resultado? Sí. Nosotros tenemos mucha fe en las sanciones hechas por el Departamento de Estado porque sin duda alguna le ha metido muchísima presión a estos corruptos que hoy lamentablemente acaparan las mafias del oro, el diamante y el coltán y que más temprano que tarde comienzan a dar resultados. Por supuesto, se están cuidando, están tratando de mejorar sus condiciones administrativas. No obstante, la mejor salida de todo esto es salir de Maduro y en eso estamos trabajando y por supuesto vamos a heredar una inmensa tragedia desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista humano. Pero va a valer la pena recuperar nuestro Estado, nuestra región, nuestra ecología, nuestros parques y por supuesto nuestra seguridad y dignidad como venezolanos.